Un verdadero gusto el poder combinar el apoyo y la diversión. La noche bohemia que organizó la asociación Rescatemos Catedral resultó todo un éxito. Teniendo como esencia el amor por uno de los espacios más queridos por los veracruzanos, la noche transcurrió tan agradable que quienes decidieron apoyar esta noble causa lo pasaron de maravilla. El arpista Delfino, Joaquín Salamanca, Mati Bello y Bayron fueron los artistas que apoyaron a Rescatemos Catedral. Y tú naciste con la pena. La pena que lleva tu alma lleva condena, condena que no se acabe con regresar. Regresa que no me cuesta tu amor sincero, sincero fue mi cariño. Cariño te di primero, primero te digo que es que no debo. La cohesión del público y los artistas iluminó la noche y desde luego la satisfacción se quedó en el alma al saber que grandes cambios en pro de nuestra catedral se están logrando. A placer, puedes tomarte el tiempo necesario, que por mi parte yo estaré esperando. El día en que te decidas a volver y ser feliz por todas esas cosas tan absurdas de la vida. No importa donde estés, al fin que ya lo ves, quedamos conmigo. Por todos, desde despedirnos con reproches y confiando. Yo que le quise tanto, pido que seas feliz, feliz, feliz. Hermosas melodías, afecto y emoción por Rescatemos Catedral Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Voy de nuevo a ver si el corredor se ve por la vez en mí La dicha me perdí, que se acabó sin el divino Yo no te preguntaré si lograste hallar la felicidad Y me cuesta de guiar para gritarte mi amor